Y la siguiente es una información positiva, la Policía Nacional le cumplió el sueño a un niño con discapacidad visual de tener su propia bicicleta para practicar el deporte que más le gusta a pesar de su discapacidad. La Policía de Infancia y Adolescencia en la ciudad de Florencia, Caquetá, le cerró los cumpleaños a un niño que sufre problemas visuales y le dio varios obsequios. Esto hace parte de un programa de impacto social que realiza la Policía en el departamento del Caquetá. Sí señor, la Policía Nacional a través del Grupo de Infancia y Adolescencia le cumplimos el sueño a un niño, el cual tiene una discapacidad visual. El sueño del niño era ser policía, era compartir con la policía, salir en una patrulla a la policía, patrullar por las calles. Nosotros, el Grupo de Infancia y Adolescencia, le cumplimos el sueño al niño, se le celebraron sus 13 años, se le dieron algunos detalles. Lo interesante de esta actividad fue que con la discapacidad del niño, él monta bicicleta teniendo esta discapacidad y le regalamos una cicla, el cual también la disfrutó bastante y muy contento con la actividad que se le realizó. El niño cuenta con un talento especial, a pesar de que no puede ver, logró aprender a montar bicicleta y la policía y algunos comerciantes le regalaron su propia bicicleta. A pesar de la limitación visual del niño, él realizaba esta actividad de montar cicla, pero desafortunadamente por la situación económica de su familia no tenía su propia bicicleta. Él cuando realizaba esta práctica la hacía con ciclas prestadas de sus amiguitos y con colaboración de la comunidad se logró comprar o conseguir la cicla a este niño, la cual se la regalamos el día de ayer, se compartió un rato con la familia, estuvo su señora madre, estuvo sus familiares, se les partió una torta en la celebración del cumpleaños y pues manifestaron la gratificación por parte de la Policía Nacional al cumplir el sueño del niño y pues compartir un rato con la familia y tuvo la oportunidad de ponerse un uniforme y patrullar por las calles de la ciudad. Los familiares del niño agradecieron este gesto por parte de la Policía Nacional con esta actividad. Son 10 actividades que la policía ha realizado en lo corrido de este año con niños que sufren alguna enfermedad o discapacidad.